Hola, si estás viendo este vídeo es porque eres seguidor de la actividad del Instituto. Si te gusta lo que hacemos y lo que decimos, puedes apoyarnos. ¿Cómo? Es muy sencillo. Puedes hacerte miembro del Instituto o miembro del canal de YouTube. Con la membresía contarás con descuentos y también con contenido exclusivo. Además, estarás ayudando a divulgar las ideas de la libertad. ¡Anímate! Buenas tardes, noches. Soy Pago Capella del Instituto Juan de Mariana y estamos aquí en la sede de Madrid de la Universidad Francisco Marroquín, a la que agradecemos que nos acoja una vez más. Esta es nuestra conferencia semanal habitual y estamos con el ponente que es Vicente Moreno Casas, una joven promesa del liberalismo y de la escuela austríaca que ya ha mostrado su valía en artículos mensuales, comentarios en la web del Instituto. Ha presentado ponencias al Congreso de Economía Austriaca y ya nos dio hace tiempo una charla también sobre Escuela Austriaca y Héctor de la Escuela Austriaca con Jesús Huerta de Soto. Y hoy nos va a hablar de un tema que nos interesa mucho a los dos y yo creo que es también muy interesante para los austríacos en general, que es economía y complejidad o economía de la complejidad o de complejidad como un posible nuevo paradigma. Los austríacos insisten mucho en que la economía es un sistema muy complejo, pero no son los únicos que lo dicen. A ver qué otros economistas tratan esto y cómo podemos enriquecernos mutuamente. Vicente, muchas gracias. Adelante. Perfecto. Pues muchas gracias Paco por la presentación y también agradecer al Instituto Juan de Mariana que quieran contar conmigo un año más para poder participar en sus conferencias semanales. Como acaba de decir Paco, voy a hablar sobre economía de complejidad o economía de la complejidad como matiz que él me ha hecho y como un nuevo posible paradigma para la economía, evidentemente. Vamos a hablar de economía, aunque esto, como explicaré posteriormente, pueda tener sus raíces de alguna forma en la física y en la matemática. Antes que nada, me gustaría también decir que esta incursión que he hecho en la complejidad tiene un poco que ver con, y esto suele ser raro decirlo, puede que se enfoque a lo que sea mi estudio de doctorado, pero nació de alguna forma por una curiosidad durante la carrera, que suele ser difícil que durante la carrera uno desarrolle o contacte con algo que le pueda luego servir en un futuro como línea de investigación de manera profunda de alguna forma. Y fue a través de una asignatura que precisamente no era de las más duras de la carrera, ni muchísimo menos, sino una optativa en la que nos explicaron lo que venía siendo el Atlas de Complejidad Económica que venían desarrollando economistas de Harvard y el MIT, que fue la ponencia de este año, o mi ponencia de este año, en el Congreso de Economía Austriaca del Juan de Mariana, que también está disponible en YouTube y si les interesa, pues pueden verlo. De ahí nació un poco ese, porque yo descubrí de alguna forma, mientras que leía, mientras que me explicaban en clase, me estaban dando conceptos que me parecían súper similares a los que yo ya conocía de la escuela austríaca y me sorprendió muchísimo ese grado de similitud y de alguna forma pues me inspiró a decir, bueno, vamos a investigar qué está diciendo otra gente fuera de la escuela austríaca, será lo mismo que estamos diciendo aquí, puede ganar por tanto la escuela austríaca relevancia de cara a otro economista y al mismo tiempo también ganar conocimiento y teorías de fuera. Lo que estaba diciendo un poco era que al entrar en el campo este de la complejidad pues me sorprendió bastante que me costara entender muchas cosas, porque si se ponen o descubren un artículo famoso o altamente citado en el campo de la complejidad se darán cuenta, si no vienen de o han leído previamente o vienen incluso del mundo de la física o las matemáticas, pues igual les cuesta un tanto porque maneja muchos conceptos abstractos directamente y muchas definiciones que al principio uno por lo menos desde la economía no está acostumbrado. Con esto también quiero advertir de alguna forma en que mi formación es de economista, quiero decir, aunque yo ahora mismo esté, ya digo, introduciéndome de alguna forma en las teorías de complejidad, yo soy economista y por tanto puede que muchas teorías que estén a la última en física o incluso algunos conceptos o determinadas nociones, pues se me puedan escapar o no sean lo precisas que deben de ser por parte de una persona que sí ha estudiado, que está dentro del mundo de la física, la matemática, pues porque ha estudiado eso o porque lleva trabajando en ello muchísimos años. Por ello también advierto que de alguna forma pues que me puedan disculpar esos fallos de rigor en algún sentido y también pues le animo por ello a que si conocen más en profundidad pues que me corrijan todo lo necesario porque eso es lo que mejor podría venirme a mí de cara a aprender y a poder seguir formándome. También y antes de empezar pues de alguna forma el título de la conferencia tiene también el título de el próximo libro que intentaré sacar, estoy ya en ello, estoy escribiéndolo aproximadamente la mitad y espero que para principios del año que viene, 2022, pues pueda salir, ¿no? El libro se llama exactamente igual, Economía de Complejidad o de la Complejidad, un posible breve introducción a un nuevo posible paradigma económico, así se llama. Y al final lo que pretendo tanto con el libro como con la conferencia es dar una breve introducción porque ya veremos que esto es bastante amplio, a lo que podría ser un nuevo paradigma económico. ¿Y a qué me refiero con paradigma económico? Pues es verdad que esto tiene un trasfondo más filosófico de filosofía de la ciencia con la cuestión de los paradigmas, pero básicamente para ir introduciendo porque la complejidad desde su origen se está presentando tanto en física como en economía como, digamos, un paradigma alternativo o superador o superior a lo que sería el paradigma predominante o previo o imperante, tanto en economía como en física. Así que, para poder entender a qué me refiero con paradigma de alguna forma, ¿no? Para que sea un poco más sólido, me gustaría introducir brevemente la parte, la contribución de Thomas Kuhn a la filosofía de la ciencia, en la que, bueno, previamente a Thomas Kuhn se debatía por parte de empiristas lógicos o falsacionistas de alguna forma o se asumía que la ciencia avanzaba, de alguna forma las teorías científicas avanzaban de alguna forma en función a la verificación-falsación de las mismas. De alguna manera se podía llegar a entender que en el momento en el que una teoría quedaba verificada o falsada, pues ya está, ¿no? No había más y de alguna forma se asumía que la ciencia iba a evolucionar así. Una cosa es lo que teóricamente pudiera parecer o lo que debería ser o lo que es incluso en términos científicos o lógicos y la cuestión que descubrió Thomas Kuhn es que, aunque pudieran estar o no, más allá de que pudieran estar en lo cierto con la cuestión del verificacionismo, el falsacionismo, los empiristas lógicos o, por ejemplo, aquellos empiristas un poco más poperianos, es que en realidad la ciencia no solo se limita a lo que es la pura lógica, la ciencia, digamos, entendida no solo como un conjunto de leyes sino también, al final, casi como una cultura que engloba a muchísimas personas que interactúan, a saber, pues digamos, de alguna forma los científicos, ¿no? Por tanto, él dijo o propuso que hay que entender otros factores sociales, culturales, históricos, políticos que hacen que determinadas teorías, pues por mucho que a veces puedan parecer no lógica o refutada, sin embargo, sigan siendo de alguna manera pues las predominantes dentro de una ciencia o una disciplina. Y esto creo que es muy importante para poder entender de alguna forma o contextualizar lo que sería el paradigma de la complejidad en referencia al enfoque neoclásico porque los economistas de complejidad, de alguna forma están, repiten en muchísimas ocasiones, que es que, y llevan, y de hecho hay dos trabajos que se publicaron en el año 2000, luego prácticamente 11 años después, donde David Colander principalmente, junto con Holt y Barclay-Ross en JR, básicamente decían que venía una nueva era que era la era de la complejidad en economía y que la era neoclásica pues se había agotado y sin embargo todavía podemos dar fe de que eso no es así. Así que de alguna forma hay que entender desde mi punto de vista, desde este análisis que hace Thomas Kuhn, qué es lo que está ocurriendo con el paradigma neoclásico en economía, que digamos que es el imperante o el mainstream en comparación con el de complejidad. Básicamente lo que explica Thomas Kuhn, un poco su ciclo de cómo funciona la estructura de las revoluciones científicas, es que en un primer momento la ciencia se encuentra en un estado normal, es decir, los científicos están de acuerdo con las teorías, son capaces de explicar de alguna forma la realidad o las proposiciones que ellos intentan resolver y por tanto no hay ningún tipo de problema, la ciencia se ajusta a lo que ellos pretenden. Sin embargo, empiezan a haber una serie de anomalías, el modelo empieza a derivar y empiezan a encontrarse una serie de incógnitas que el modelo vigente o el paradigma vigente no es capaz de resolver y ahí ese modelo, que en ese momento es paradigmático, entra en una crisis y en el momento en el que entra en esa crisis hay paradigmas competentes que avanzando y demostrando otras teorías pues pueden de alguna manera adelantarse y plantarse como nuevo paradigma, de ahí vemos la revolución del modelo y cómo se produce el cambio de paradigma en esa revolución científica donde se reemplaza un paradigma previo por otro que está demostrando servir más de cara a explicar la realidad, pero ya no sólo de cara a explicar la realidad sino como digo y como apuntaba Thomas Kuhn hay que entender de alguna forma otros factores que pueda haber detrás dentro de más allá de la pura lógica o demostrabilidad de una teoría o incluso de un nuevo paradigma y por tanto hay que tenerlo en cuenta y luego veremos por qué hay que tenerlo en cuenta. Dicho esto, para hablar de complejidad inevitablemente tenemos que irnos a su origen en las ciencias naturales porque ahí es donde se dio de alguna manera, ¿no? Ciencias naturales si lo queremos llamar así o directamente física y matemática. El origen se encuentra en siglo XX y al final lo que podremos llamar como complejidad que en sí es difícil de determinar porque no existe una teoría única de complejidad, tampoco la complejidad una escuela de pensamiento y no sé si llamarlo siquiera disciplina, tampoco un método, es simplemente una corriente de alguna manera, ¿no? y la cuestión, y es verdad que de alguna forma sí se pudo sistematizar a finales del siglo XX, a raíz de un poco como una evolución de la teoría de sistema. En este caso también cabe mencionar que la idea de complejidad es mucho, es mucho, digamos que es previa mucho antes a lo que es la formalización de lo que es la teoría de complejidad. La formalización, como digo, se da a finales del siglo XX y destacan dos autores fundamentales como son Prigogine, no sé exactamente si estoy diciendo bien el nombre o no, pero Ilia Prigogine, que fue premio Nobel de química y también uno de los padres de la teoría del caos y también Gregory Nicolis, que es doctor en física por la Universidad de Bruselas. Y su investigación, en este caso, se centraron en estudios de estructuras emergentes y dinámicas no lineales y desequilibradoras. Es decir, con esto de no linealidad, desequilibrio, ya podemos ir intuyendo de qué va a ir la cuestión de la complejidad e incluso también aplicado posteriormente a la economía. Estos autores pues de alguna forma sostienen que desde finales incluso del siglo XIX la teoría de complejidad o lo que ellos denominan complejidad está cambiando nuestra visión del mundo y de la ciencia también. Y además afirman que esta revolución está ocurriendo a lo largo, tenemos que tener en cuenta que, y es cierto, que el libro de Prigogine y Nicolis se publica en el año 91, si no me equivoco. Tienen otros trabajos previos, pero al que me estoy refiriendo concretamente es del año 91 y también pues hay que tenerlo en cuenta, pero desde esa perspectiva en aquel momento los autores reconocían que la complejidad estaba revolucionando la ciencia en general durante varias décadas, aunque, y esto es importante mencionarlo, no de forma abrupta sino gradual, ellos consideran. Puede haber debate sobre esta cuestión, pero ese es su planteamiento. ¿Y de qué viene esta idea de que hay una revolución científica por parte de la complejidad? Pues los autores directamente se refieren a que a principios del siglo XX, por poner en contexto la mecánica clásica, era el paradigma dominante en física y lo que es interesante incluso más es que desde tres siglos que siguieron a la síntesis newtoniana, parecía de alguna forma que esa síntesis permitía explicar el mundo casi de forma completa o casi que da respuesta muchísima o la mayoría o todas las incógnitas. Y sin embargo, a comienzos del siglo XX ocurren dos revoluciones dentro de la física que empiezan a dar respuesta o empiezan a sacar a la luz muchas de las limitaciones del paradigma clásico, que son la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. En resumidas cuentas, estas dos teorías surgieron de alguna forma afirman estos dos autores para demostrar que las leyes fundamentales del universo no son deterministas, irreversibles, sino que los fenómenos incontrolables y no predecibles en este caso no son una mera excepción que se pueden dar en determinados momentos, que podría asumirse desde lo que sería la mecánica clásica, sino que esos fenómenos irreversibles o no controlables o directamente no predecibles son en realidad no la excepción, sino la regla. Es así, de esa forma, en base a esas leyes según se rige el mundo, dado que los procesos fundamentales son estocásticos e irreversibles. La metáfora que plantean muchísimas veces al final es que el mundo no funciona como el mecanismo de un reloj, que está perfectamente, todo el engranaje funciona a la perfección, podemos saber cómo va a evolucionar, es predecible, es controlable e incluso reversible. Y ellos plantean que no, que el mundo en realidad no funciona como el mecanismo de un reloj, sino que el mundo es un compuesto de sistemas y subsistemas que se relacionan entre sí, donde hay procesos emergentes, la emergencia tiene que ver con los niveles dentro de un sistema, con la jerarquía y cómo ese propio sistema va autorreproduciéndose de alguna forma y por tanto cómo se organiza. También la mecánica clásica representaba el mundo en equilibrio y quería hacer un poco hincapié en esto porque esto es fundamental luego de cara a la economía. Este equilibrio se alcanza de alguna forma cuando todas las fuerzas en el sistema suman cero, por tanto se asume que no hay movimiento o el movimiento es reversible en el tiempo y sin embargo la complejidad representa al mundo como un sistema no mecánico que es dinámico y por no decir complejo, complicado de alguna forma. Luego entraré a dar una definición de complejidad porque me estoy refiriendo mucho a complejidad y todavía no la he definido, pero primero me gustaría más bien contextualizar la cuestión de los paradigmas. Y la cuestión es que los posibles estados de equilibrio o patrones estables que se puedan asumir en una mecánica clásica son propiedades macro que de la perspectiva de complejidad no tienen por qué corresponderse con el enfoque micro o el comportamiento micro que conforma los fenómenos macro de alguna forma. ¿Y esto cómo se explica? Por ejemplo, si asumimos un estado de equilibrio térmico, que existe un estado de equilibrio térmico no quiere decir que las moléculas de gas no tengan movimiento o que el movimiento de las moléculas de gas sea directamente regido o determinado en un patrón fácilmente identificable. De hecho, las moléculas suelen seguir un comportamiento bastante aleatorio. Lo que quiere decir, sin embargo, es que el estado de equilibrio como denominación se refiere a el agregado uniforme de las partículas en una mezcla de gas. O sea, lo que estamos viendo de alguna forma aquí ya es esta idea que es básica para la complejidad que es que el todo es más que la suma de las partes. Entonces, dado esto, puede darse el caso también en frente al equilibrio mecanicista de alguna forma pues que se den puntos o patrones fuera de equilibrio, lejos de equilibrio, estados lejos de equilibrio y en estos estados precisamente es donde pueden emerger nuevos patrones autoorganizados y cuando me refiero a nuevos patrones autoorganizados me refiero a organismos biológicos, el origen y la evolución misma cósmica del universo, el clima, el tiempo o incluso la vida misma. Es más, hasta el propio caos es una dinámica compleja. Todo esto, por supuesto, de alguna forma es difícil, no me atrevería incluso a decir imposible, pero es bastante difícil de contemplar desde la mecánica clásica. En esa línea, pues Brian Arthur, que es verdad que es un economista de complejidad, uno de los más famosos, pues afirmaba directamente que todas las ciencias se estaban volviendo más procesales, es decir, más basadas en el proceso en vez del equilibrio, más algorítmica, más turingista. Lo he traducido así porque en inglés lo llamaba Turingkesk, pero no sé cómo se diría en español, pero vamos, se refiere directamente a Turing, a Alan Turing. Y menos basadas en ecuaciones, menos continuas y menos newtonianas, apelando también al paradigma newtoniano previo que antes. Eso nos da un poco la idea de por dónde va el paradigma de complejidad. Si directamente vamos al origen de la complejidad en economía, tenemos que referirnos a Santa Fe. Santa Fe, bueno, tal y como conocemos la corriente actualmente, hay pensadores previos, de hecho David Collander tiene un libro bastante interesante sobre la idea de la complejidad, prácticamente en muchísimos de los autores del pensamiento económico, pero como disciplina tal y como la conocemos hoy día, tenemos que referirnos directamente a Santa Fe Institute. Y antes incluso de eso, si acabamos de explicar de alguna manera el paso de la mecánica clásica a la teoría de complejidad o mecánica cuántica, teoría de la relatividad, ¿qué tendrá que ver eso con la economía? Bueno, pues tiene que ver porque, como sostienen algunos autores, la economía moderna o la economía neoclásica surge a finales del siglo XIX como una aplicación metafórica de las matemáticas usadas en física de mediados del siglo XIX. Por tanto, por ejemplo, la mayoría de conceptos o principios como el de conservación, optimización o maximización o minimización del gasto, automáticamente se aplican a la economía. Y el concepto de utilidad, por ejemplo, usa Valras, se toma directamente como análogo del concepto de energía y se le aplican las mismas propiedades de conservación. Por tanto, podemos ver que la economía moderna, la economía neoclásica, que luego se desarrolla como mainstream, que es la que se estudia en la mayoría de universidades, pues directamente bebe o surge como una analogía del paradigma previo de la mecánica clásica del mundo de la física. Claro, esto, pues si de repente introducimos esta hipótesis, nos puede surgir la duda de, bueno, si de alguna manera, porque tampoco es completo, en la física han sabido avanzar y darle utilidad a otros paradigmas u otras teorías, habrá ocurrido de alguna manera, o ponerla en su sitio, simplemente darle un lugar que se merecen dentro de lo que podría ser, de cara a las posibles explicaciones de cómo funciona el mundo, como pasó con la teoría de la relatividad, aunque todavía falte muchísimo por desarrollar y aunque también la mecánica clásica siga teniéndose utilidad. Pero, ¿ha pasado lo mismo de alguna manera con la economía o sigue la economía anclada únicamente en un paradigma clásico mecanicista? Pues bueno, la cuestión es que, en efecto, ese salto de paradigmas, esa incorporación de ideas nuevas que pueden venir de la física, pues no se ha realizado, al menos a la altura de los años 90 prácticamente, en la economía. Por tanto, ¿cómo surge la complejidad? Bueno, pues surge el Santa Fe Institute, que fue un instituto que se creó, apenas creo, unos cuantos años antes que en 1987, creo, no estoy totalmente seguro, pero creo que sí, que está en Nuevo México y se reunieron, pues, de alguna forma convocados por Philip Anderson, que fue premio Nobel de Física y por Kenneth Arrow, que fue premio Nobel de Economía, se encargaron de reunir a 10 físicos y 10 economistas para que, de alguna forma, ambos expusieran cómo estaba el estado del arte en cada una de sus disciplinas. Y una vez que los físicos terminaron de exponer cómo estaba el estado del arte, cómo habían ido los últimos desarrollos, incluso muchísimas cosas relacionadas con la cuestión de la complejidad, los economistas procedieron y explicaron, pues, su modelo de equilibrio general, pues, no sé, ¿quién está en Rusia su modelo de equilibrio general competitivo? Cómo habían avanzado en la cuestión de la formalización y la matematización de los estados de equilibrio y, de repente, pues, los físicos le argumentaron, bueno, ¿en serio creéis esto? ¿Todavía estáis aquí? Fue un poco la respuesta de los físicos, ¿no? No se podían creer, de alguna manera, que los economistas, y además, aplicado a una disciplina, distinta que era la física, estuvieran anclados completamente en un paradigma previo, que, de alguna manera, ellos, no es que hubieran superado, o sí, muchos lo podrán considerar, pero directamente que habían conseguido explicaciones alternativas mucho mejores, ¿no?, con muchísimo más potencial. Por tanto, eso fue, de alguna manera, un poco inconcebible y un choque entre ambas disciplinas. Claro, a partir de ahí, los economistas empezaron, por lo menos este grupo de economistas, desde el Santa Fe Institute, empezó a interesarse por la cuestión de la complejidad y empezaron a desarrollar un programa de investigación centrado en la complejidad. El primer volumen, si no me equivoco, el primer producto, fue un pequeño, creo que es el librito de... Sí, al final, una recopilación de artículos que se llama The Economy as an Evolving Complex System. Bueno, si no me equivoco, este es el proyecto y luego el título del que se publicó se llama The Economy as a Complex Adaptive System. O sea, no creo que se llame exactamente igual, pero el proyecto seguro se llama así, ¿no? A partir de ahí, pues, el paradigma de complejidad o la teoría de complejidad empieza a desarrollarse, se empiezan a unir muchos más autores. Interesantemente, y luego lo comentaré, llegan o vienen a la complejidad desde escuelas heterodoxas. Y cuando digo heterodoxas, prácticamente me refiero a todas o casi todas las escuelas heterodoxas, o al menos a muchas de ellas, ¿no? Hablo de economía del comportamiento, poskeynesiano, institucionalista, evolucionista, no sé si se llama así directamente en español y se traduciría así, evolutionary economics, sería. Y también, por supuesto, también están los austríacos ahí. Después de unos cuantos años que, de alguna forma, ha habido autores en los que incluso, como ya he dicho antes, Colander, Holt y Roser tienen varios artículos hablando directamente de la muerte de la economía neoclásica. De hecho, un artículo de Colander se llama The Death of Neoclásical Economics. Tienen otros muchos como The Complexity Era y otros muchos más como The Changing Phase of Mainstream Economics, donde plantean la idea de que la economía neoclásica o ha muerto o va a morir de alguna manera. Pero la pregunta que cabe hacernos casi 20 y 10 años después de esos artículos es ¿de verdad ha ocurrido esto? Bueno, muchos economistas, a raíz de, por ejemplo, la crisis de 2009, o de 2007 con el tema de la Gran Recesión, ¿no? Pues empezaron, identificaron de alguna manera que podía haber ahí una crisis, como hemos dicho, del paradigma, en términos cunianos, ¿no? Una crisis del paradigma neoclásico. ¿Por qué? Pues porque muchos argumentaban que los modelos, por ejemplo, Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, que se siguen considerando incluso ahora, pero en aquel momento prácticamente se entendía que eran modelos que se ajustaban muy bien a la realidad y que permitían controlar bastante bien la economía, pues se demostraron fallidos porque no supieron anticipar, incluso los más complejos de bancos centrales, instituciones, no supieron anticipar la crisis. Ahí se planteó, por gente, por ejemplo, Dwayne Farmer, que está en Oxford, pues plantearon la idea de que incluso era una nota, una nota de opinión en Science o en Nature, o sea, con bastante relevancia, plantearon que eso era una de las demostraciones de que la economía neoclásica tenía que relegar a un lado o echarse a un lado por lo menos, pues estaba demostrando que no era capaz de explicar o dar respuesta a muchísimas cosas que estaban ocurriendo en la economía. Y planteaban, frente a los Dynamic Stochastic General Equilibrium Models, pues planteaban, por ejemplo, una de las herramientas o de las armas más fundamentales del enfoque de la complejidad, que son los Agent Based Models, que son los modelos computacionales basados en agentes. Sin embargo, aún a pesar de esa posible quiebra o ruptura de paradigma o cómo se pudiera debilitar la economía neoclásica, incluso también de cara a otras vertientes alternativas como Behavioral Economics, que también surgía fuerte, o ahora incluso que surge o que está en boga Experimental Economics, sin embargo, parece ser que la economía neoclásica sigue ahí. Entonces, pues, una de las respuestas que nos queda para el final es, o una de las preguntas que nos queda para el final es, ¿por qué todavía no se le da o simplemente se reconsidera englobar la economía neoclásica, que no tiene por qué significar que se tire por la borda, pero que por lo menos se empiecen a considerar con el mismo rigor versiones, teorías alternativas, como puede ser en este caso la complejidad. Dicho esto, vamos a hablar ya directamente de complejidad y, pues, ya he dicho antes que no existe una teoría única de complejidad, que hay muchísimas teorías y lo mismo con las definiciones. O sea, Seth Joy, ya hace unos cuantos años de ese artículo, por lo menos 20, llegó a recopilar 45 definiciones distintas de complejidad en distintos trabajos que se estaban dando. Supongo que eso habrá ido a más, pero una de las características de la complejidad, de alguna forma, es la no linealidad, que no tiene por qué, digamos, un patrón no lineal o el comportamiento no lineal no tiene por qué ser automáticamente complejo, sino que tiene que respetar o tiene que cumplirse otra serie de características pero sí es verdad que una de las características fundamentales es que las relaciones en un sistema, porque cuando hablemos de complejidad casi siempre nos estaremos refiriendo a sistemas, una de las características fundamentales es que las relaciones entre los agentes o los objetos que conforman el sistema son no lineales. Pero al final, como demuestra, por ejemplo, la definición que casi puede ser más comúnmente extendida, es verdad que también es muy amplia, no termina de concretar mucho, pero la que provee Herbert Simon en la arquitectura de la complejidad es que él, como cita ahí, entiende un sistema complejo como, bueno, pues eso, compuesto de un gran número de partes, pero que interactúan de manera no simple, casi que se define en antagonismo con lo simple. Y dice directamente, en estos sistemas, el todo es más que la suma de las partes, o sea, esa es la idea general. La complejidad, si tienen que salir hoy de aquí con una idea sobre qué es la complejidad, yo creo que se puede resumir en esa frase. En un sentido último, no en un sentido último metafísico, sino en un sentido incluso práctico, pragmático, donde las propiedades de las partes y las leyes de su interacción no se pueden inferir o las propiedades, inferir las propiedades del conjunto, es decir, lo macro no se puede inferir directamente observando el comportamiento micro. ¿Por qué? Porque si tenemos niveles macro y micro, entre ellos no vale la mera agregación, sino que seguramente se dé un proceso emergente donde se puedan observar no linealidades y a priori, seguramente, al ser emergente es impredecible. Por tanto, no podemos entender o inferir mediante mera agregación el comportamiento macro de un sistema solo mirando el comportamiento micro. De esta manera, pues la economía se entiende como un sistema complejo adaptativo. ¿Y cuáles son las definiciones de un sistema complejo adaptativo? Pues estas son las definiciones que se dan para lo que se entiende que es un sistema complejo adaptativo, en este caso aplicado a la economía, que encuadraría con lo que es la definición más famosa dentro de la economía, que es la Santa Fe Complexity. Básicamente tenemos que un sistema complejo adaptativo, la economía ahora se definiría como un sistema donde hay interacción dispersa entre agentes heterogéneos, es decir, en contraposición a la escuela neoclásica, que la mayoría de veces asume agente representativo o un agente homogéneo, o en este caso se asume la heterogeneidad de los agentes, y además también que las interacciones se dan de forma dispersa, es decir, no hay mecanismos de control global, no se puede controlar de manera centralizada una economía, sino que hay mecanismos de control y cooperación que surgen de manera, o que se dan de manera dispersa, no de forma centralizada. Luego tenemos, por supuesto, como acabo de mencionar, que no hay un controlador global de la economía, hay una organización jerárquica transversal, es decir, un sistema está compuesto de muchos niveles, y al mismo tiempo que existen esos niveles, esos niveles tienen relación entre unos y otros, que de alguna forma es como se dan los procesos emergentes, entre relaciones en un sistema, pues tenemos varios niveles jerárquicos, los más básicos, más simples, pues pueden interaccionar o interactuar con niveles superiores en jerarquía, y de alguna forma constituir otros niveles e incluso superiores, que es lo que se define, así es como se define el concepto de emergencia. También influye, es muy importante la idea de la continua adaptación, porque si asume con ello, el sistema se adapta a nuevos comportamientos, nuevos ambientes, y esto, la adaptación al final proviene de que los agentes dentro del sistema pueden aprender, es decir, hay aprendizaje dentro de los agentes del sistema. Por otro lado, tenemos perpetua novedad, es decir, esto al final tiene que ver directamente con dinámica fuera de equilibrio, el sistema está perpetuo, o sea, hay perpetua novedad dentro del sistema, siempre se descubren cosas nuevas, ¿por qué? Porque la generación de un nicho, que es como se identifica, genera automáticamente o provoca automáticamente el descubrimiento de un nicho, provoca la generación de otros nuevos nichos, y al final eso es un proceso que nunca acaba, siempre se expande. Y por último, pues una de las más importantes es que las dinámicas que se dan dentro del sistema están fuera de equilibrio, es decir, no existe equilibrio dentro del sistema. Para que os hagáis una idea de lo que es la complejidad o un sistema complejo, eso es un sistema complejo. Para que se entienda de forma mucho más visual. ¿Esto cómo se puede aplicar a la economía? Parece ser que, si sabemos un poco de las herramientas que usan los economistas habitualmente, con gráficas en microeconomía, las gráficas que se usan directamente, o en macro, ¿cómo cuadra eso con esto? ¿O cómo podría trasladarse el conocimiento de ahí a este tipo de representación? Porque una de las herramientas fundamentales o la herramienta incluso fundamental de lo que sería esta nueva economía de complejidad, de acuerdo, por ejemplo, a Jason Potts, sería la teoría de grafos, como una herramienta para la representación. Entonces, aquí, mediante este tipo de... que a priori podría sonar no un poco complicado, ¿no? Como podemos adaptar lo que sabemos de economía usando este tipo de herramientas, pues ya hay economistas que lo han hecho y eso es precisamente el enfoque que yo he llamado el Harvard MIT al desarrollo económico, que son capaces de desarrollar una red como esta para poder estudiar el grado de complejidad y, por tanto, lo que equiparan ellos el grado de complejidad con el grado de desarrollo de los países. Y, de alguna forma, así pueden estudiar por qué vías, por qué ramas puede desarrollarse una economía que es compleja basándose en determinados productos. O sea, que eso ya existe dentro de la economía. Luego, si hablamos de complejidad no podemos definirla podemos definirla de forma general como acabamos de hacer, pero es cierto que en economía se ha dado la complejidad de dos formas de manera más destacada. Dos definiciones que son la complejidad computacional y, por otro lado, la complejidad dinámica. Al final, la complejidad dinámica yo diría que es la definición un poco más extendida dentro de lo que es la economía de complejidad, pero para explicarla de alguna forma pues la complejidad computacional se refiere y puede tener varios o incluso la propia definición de complejidad computacional puede tener incluso dentro varias interpretaciones o varias definiciones. Por un lado, se puede referir a un algoritmo que resuelve casos de un problema siendo la complejidad computacional pues la medida de cuántos pasos necesita el algoritmo en el peor de los casos para resolver el problema. Y el número de pasos pues aquí se mediría con el tamaño del input. Pero también la complejidad computacional no solo puede referir al algoritmo que resuelve un problema sino al problema en sí mismo. Y esto tiene que ver un poco con la teoría de complejidad al final intenta clasificar de alguna manera pues los problemas de acuerdo a su grado de complejidad es decir cómo de fácil difícil se puede resolver de forma computacional un problema. Incluso ya no solo si es más fácil o más difícil más costoso o menos costoso sino si siquiera es posible resolver un problema y pues se tiene en cuenta para ello cuántos recursos consume la solución a un problema ¿no? como tiempo y memoria pues cuánto tiempo y memoria podría requerir y otros muchos más pues cuánto tiempo y memoria podría requerir la solución de un problema mediante un algoritmo. En ese sentido la teoría de complejidad aplicada la complejidad computacional aplicada a la economía se basa está principalmente desarrollada por Belupilay aunque él no habla directamente de economía computacional pero sí de economía computable que no es exactamente lo mismo y él se basa en dos teorías principales que son la tesis Church-Turing que más o menos que establece los límites de lo que es calculable computable ya sea a través del cálculo lambda o el cálculo a través de las pruebas con la máquina de Turing que va un poco en línea con el teorema de la imposibilidad de Kurt Gödel y al final viene a decir un poco que no puede haber la cuestión de la tesis Church-Turing tiene que ver con que no puede haber un problema de decisión universal para las matemáticas en este caso de alguna forma tiene que ver con los límites del cálculo o hasta qué punto podemos diferenciar entre que algo es calculable computable o no y por otro lado pues también se basa en la teoría algorítmica informacional que se refiere a la información de Kolmogorov Solomonoff y Chaitin que al final viene a decir que la complejidad se puede medir por la información algorítmica que es contenida en un problema que al final es el tamaño del algoritmo más corto que es capaz de que genera el número de elementos que se está estudiando de esta manera por ejemplo la la economía computable interpreta todos los elementos económicos el mercado instituciones interacciones organizaciones como algoritmos todo funciona de manera algorítmica es más el prototipo de agente económico racional frente al homo económico neoclásico sería modelado como una máquina de Turing en el caso de la de la economía de de complejidad computacional y pues las aplicaciones más allá de la pura teoría abstracta cuáles son las aplicaciones que ha tenido la complejidad computacional pues intentar estudiar la computabilidad de equilibrio balraciano NAS muchísimas teorías macroeconómicas e incluso pues desarrollar la posibilidad de modelos dinámicos caóticos es más el propio Bela Velupiay dice que una de las primeras aplicaciones del argumento computacional se dio en el debate del cálculo económico socialista donde se podría ver un poco que los argumentos de Mises y Hayek pues se podrían referir directamente a la imposibilidad del cálculo de la computación de precios en este caso o de parámetros en una economía planificada por otro lado tenemos la bueno si al final queremos entender un poco la economía computacional luego también es un poco la base de lo que serían todos los modelos computacionales por ejemplo agent-based models aunque tampoco directamente porque los agent-based models también intentan capturar lo que es la emergencia dentro de los modelos por tanto también tiene que ver con la complejidad dinámica ¿y por qué digo esto? pues porque se suele considerar la economía la complejidad computacional y la complejidad dinámica como enfrentada o al menos muchos por ejemplo Bela Velupiay rechaza de alguna manera la complejidad dinámica porque entiende que desde la complejidad computacional sí podemos acotar mucho mejor con medida y cuantificando pues qué es eso de la complejidad sin embargo ¿por qué? pues porque desde la complejidad dinámica se define igual no de manera afirmativa o positiva sino casi en contrario se define por ejemplo un sistema complejo que además es dinámico se define como en palabras de Richard Day como aquel que no tiende asintotáticamente a un punto fijo un ciclo límite o una explosión en resumidas cuentas esto viene a decir que los sistemas dinámicos son aquellos que no generan de forma endógena o determinista ciertos resultados esperados o buenos comportamientos eso es lo que lo que quiere decir de alguna forma que es la definición que luego toma Barclay-Rosser que es el principal exponente de la economía de la complejidad dinámica aplicada a la economía al igual que Bela Velupiay lo es de la complejidad computacional aplicada a la economía y en este caso por supuesto se asumen distintos niveles de complejidad es decir se asume que hay un nivel de complejidad más bajo que puede ser el que Barclay-Rosser llama el Santa Fe Complexity o Agent Based Complexity que son las definiciones que acabamos de ver previamente luego tenemos un nivel intermedio que es lo que él llama las cuatro C's que serían en este caso cibernética teoría de catástrofe y complejidad y luego teoría del caos y luego a un nivel superior él directamente entiende que la definición superior de complejidad es aquella que engloba a toda sería una definición o una metadefinición de complejidad que engloba a todas las definiciones de complejidad y en este caso se basa en Seth Joy y las distintas 45 definiciones que da de complejidad y aquí con la cuestión de las cuatro C's pues Barclay-Rosser presenta los orígenes de la teoría de la complejidad en la cibernética en primera instancia también en la teoría de catástrofe y en gran medida en la teoría del caos que estaría digamos la teoría de la complejidad ¿por qué? pues porque estas tres teorías disciplinas casi se han interpretado o se han aplicado previamente a la economía antes que la economía de complejidad por ejemplo la cibernética no es que se intentara aplicar por ejemplo para el management sino que hubo un intento de planificación central en Chile en los últimos años del gobierno de Allende donde se intentó la planificación ellos lo llamaban el proyecto CiberSync y básicamente llamaron no me acuerdo ahora mismo del nombre pero a un científico economista británico que había desarrollado la posibilidad uno de los principales aplicadores de la cibernética al management y entendía él había desarrollado que era posible en ese momento ya gracias a la cibernética pues poder desarrollar la planificación central Allende lo llamó y se fue a Chile a intentarlo de hecho llegaron a desarrollar y hay fotos y todo de una sala con muchos ordenadores una silla para que el planificador pues tuviera los precios ahí con las señales y demás y pudiera planificar lo que pasa que eso se vino abajo Stafford Bio Stafford Bio efectivamente efectivamente gracias Paco él fue y de hecho tiene libros desarrollándolo pero no terminó de no sé si no llegó ni siquiera a entrar en vigor porque desde que empezó hasta que terminó pasó un año dos años y pico y luego fue el golpe o sea no hubo tiempo prácticamente pero bueno se ha dado el caso incluso más allá de la teoría aplicado realmente y luego por ejemplo la teoría de catástrofe y la teoría del caos pues se han aplicado a la economía por ejemplo con modelos como este que es aplicando la teoría de catástrofe con una curva en ese donde se intenta aplicar a la teoría de crecimiento de si no me equivoco creo que era de Caldor creo donde con la teoría de catástrofe intentan explicar más allá de la linealidad cómo pueden ocurrirse cómo pueden darse los ciclos económicos en función de la estabilidad de la inversión entonces de esta forma se puede entender mejor lo que sería el ciclo y de aquella y aquello es un atractor de Rosler y se ha aplicado a la economía pues para intentar entender muchas dinámicas sobre todo en el mundo de la finanza y de los mercados financieros luego por último el concepto fundamental de la complejidad dinámica el concepto de emergencia y como colateral el concepto de autoorganización y al final el concepto de emergencia tiene que ver con se refiere a un proceso eso es fundamental entenderlo que se da en el que un nivel superior en un sistema pueda aparecer a raíz o naciendo en un nivel inferior en orden de jerarquía dentro del sistema ¿no? luego por tanto se asume que la emergencia lleva dentro de sí un proceso autoorganizador autoorganizado ¿por qué? pues porque en la emergencia no hay ningún controlador o planificador dentro del sistema que pueda predecir determinar el comportamiento del propio sistema de que sea emergente luego habiendo definido esto de manera un poco más abstracta pues podemos ir a cómo se plantea la economía de complejidad versus el paradigma neoclásico he tomado un poco esta estructura no es mía es de Jason Potts y plantea pues cómo está fundamentada la economía neoclásica en este caso partiría de unas asiomas fundamentales luego tendría como una serie de proposiciones pues de núcleo duro y sobre eso se construiría o sea muchas veces se interpreta que el equilibrio está o es la base de absolutamente toda la economía neoclásica cuando no tiene por qué sea así sino que hay otras asiomas que son fundamentales de los que luego se deriva la idea de equilibrio y por último pues tenemos una vez que se desarrolla la idea de equilibrio general pues cómo se aplica eso a través de modelos de hecho Beintraub define las proposiciones de núcleo duro de la economía neoclásica que podrían seguir casi que un orden de jerarquía el primero es que existen agentes económicos eso pues no creo que estuviera ninguna rama de la economía en desacuerdo con esa proposición luego que las agentes pueden tener preferencias sobre resultados y a partir de las tres pues podrían darse ya conflictos con la serie de proposiciones de núcleo las proposiciones de núcleo duro que figuraban aquí neoclásicas podrían entrar en conflicto directamente con otras proposiciones que quiere plantear teorías alternativas que pueden aspirar al mayor realismo que es otra de las cuestiones que tenemos que tratar por tanto asumen que los agentes optimizan de manera independiente cada uno en función de una serie de restricciones pues bueno no tiene por qué ser así siempre el comportamiento no tiene por qué ser siempre optimizador y de hecho las restricciones se admiten muchas veces como dadas cuando la cuestión de la creatividad la novedad el descubrimiento de nuevos nichos puede romper de alguna forma con esas restricciones que ahora mismo se asumen por tanto pues no tiene por qué darse siempre esa proposición de núcleo duro de hecho ramas heterodosas como la economía del comportamiento han venido a desmontar esa idea de alguna manera que el comportamiento humano es siempre en tu momento maximizado u optimizado luego las decisiones se toman en mercados interrelacionados bueno pues un poco donde empieza a fundamentarse o germinarse la idea del equilibrio general los agentes tienen conocimiento completo tienen un conocimiento completo que además es relevante y esto por ejemplo una de las definiciones de racionalidad que abundan dentro de la economía de complejidad es la racionalidad delimitada bounded rationality de Herbert Simon es una de las más famosas pues contradice de alguna manera o va en contra de esta idea de que el conocimiento es completo y relevante en todo momento y por último pues aquí está la idea que niega la emergencia ¿por qué? porque tenemos los resultados económicos observables están coordinados o sea lo que se puede observar es porque ya está coordinado y por tanto como al final pues tenemos que de alguna manera limitarnos o basarnos en lo observable deben discutirse como ya están coordinados los resultados económicos deben discutirse como si fueran estados de equilibrio esto pues evidentemente contradice la idea de que la idea de el concepto de emergencia dentro de lo que es la complejidad por tanto creo me parece que se ve más o menos bien esto es una tabla que he sacado directamente la he traducido yo de un paper que tiene publicado en este año en Science creo en Nature Brian Arthur comparando la economía neoclásica o muchas de las teorías neoclásicas con la economía de complejidad y pues en función a muchísimas variables o elementos agentes en el caso de la economía neoclásica se asume que hay un agente representativo homo economicus en el caso de la economía de complejidad como hemos dicho previamente se asume heterogeneidad entre los individuos y por qué se asume heterogeneidad pues porque se intenta conseguir una visión más realista y esto es importante que empecemos a tenerlo en cuenta la economía de complejidad al final lo que intenta es demostrar que se puede tener un entendimiento un conocimiento que se ajuste más a la realidad de alguna manera más realista también que la economía neoclásica y esto es fundamental tenerlo en cuenta porque otro de los debates y otra de las limitaciones que puede estar teniendo la economía de complejidad de cara a imponerse de alguna forma como paradigma predominante luego también tenemos pues el principio organizado en un lado el equilibrio y en otro el no equilibrio o el proceso la metáfora eso es muy bueno y además se queda muy fácil la economía neoclásica es una máquina que funciona perfectamente y la economía de complejidad es una ecología de predicciones de acciones de estrategias de distintos agentes en el caso de la economía neoclásica los problemas que enfrentan los agentes están bien definidos de alguna forma porque ya están dados las restricciones se conocen y además hay conocimiento perfecto al menos completo sin embargo en la economía de complejidad la situación está mal definida el comportamiento en los agentes maximizan en la economía de complejidad en la neoclásica en la de complejidad los agentes pues tienen que lidiar con incertidumbre algo que es fundamental un concepto muy clave e intentan buscar sentido explorar de alguna manera pero no tiene por qué siempre maximizar y pues tenemos muchísimos más en el caso de la racionalidad perfecta y limitada en el otro la racionalidad no puede estar definida o no suele estar definida hay muchas pero no se asume directamente que haya racionalidad perfecta ni muchísimo menos otra cosa interesante es que para la mayoría de los modelos de cara a la modelización pues se asumen en el largo plazo rendimiento decreciente y en el caso de la complejidad los primeros trabajos precisamente de Brian Arthur iban un poco a desmentir la idea de que se tengan siempre que asumir rendimiento decreciente sino que puede darse por ejemplo en situaciones de locking tecnológico pueden darse rendimientos crecientes de alguna manera y con lo que contradice lo que casi siempre plantean los modelos neoclásicos el tiempo aquí prácticamente en el equilibrio no se tiene en cuenta en el otro caso sí porque hay dependencias de camino no sé cómo se traduce directamente en español path dependencies dependencias de camino y pues aquí de alguna forma la temática dominante es la asignación optimización y la temática dominante en el otro caso es cómo se forman estructuras ¿vale? en uno es un sistema cerrado y en otro es un sistema abierto en este caso el método usado en matemáticas y en otro caso matemáticas y computación algoritmos y bueno ahí podéis ver todo lo que es todo lo que sería la diferencia entre economía neoclásica y economía de complejidad esto también la economía de complejidad tiene consecuencias bastante importantes no solo a nivel teórico sino también a nivel de políticas públicas ¿por qué? pues hay un libro muy bueno de Colander and Coopers donde plantean pues bueno tenemos una nueva visión de lo que es la economía se nos ha ido de alguna manera la idea de que tenemos un equilibrio que es controlable que es matematizable y sin embargo tenemos una economía que se autoorganiza que no podemos controlar que es muy difícil de predecir qué ocurre ahora con la política pública pues ellos plantean que si bien muchos podrían directamente inclinarse por el puro orden espontáneo casi con la idea de que si no se puede controlar la economía sería imposible de alguna manera que un estado intentara controlar una economía directamente en cualquier materia se asume que todo lo económico es complejo pero ellos es verdad que se sientan y dicen bueno la política económica ¿cómo se ha planteado tradicionalmente? pues se ha planteado como un laissez-faire o como una economía de control y ellos dicen evidentemente nosotros nuestra posición desde la complejidad no puede estar más cerca del control que el del laissez-faire pero en nuestro caso tampoco nos identificamos con el laissez-faire ¿por qué? pues porque ellos entienden que también el laissez-faire está o lo que se ha conocido como laissez-faire no lo definen tampoco simplemente lo dicen de forma amplia pero básicamente medidas top down que intentan liberalizar mercados podríamos decir pues entienden que son medidas que también se basan o un paradigma o una teoría que también se basa en la teoría de equilibrio y por ejemplo no pueden entender que pueda existir una forma de gobierno descentralizada como la que ellos llaman acuñando el término de Elinor Ostrom ¿no? de una gobernanza policéntrica es decir que el gobierno deje de ser se entiende como se entiende en la economía de control y en la economía del laissez-faire pues se entiende ahora como un gobierno policéntrico que se encargue sobre todo de lo que serían las cuestiones comunes o de comunidad política más de que de comunidad política sino comunes pues desde ese gobierno de los comunes que planteaba Elinor Ostrom y dicen pues que esa idea de Ostrom del gobierno de los comunes es la que estaría casi más en línea con el enfoque de complejidad que otras tradicionales ¿no? como serían el laissez-faire o la economía de control por otro lado Don Lavoie austríaco fue uno de los primeros austríacos que si bien es verdad que fue más bien Hayek o incluso Menger algunos reconocen los que empezaron a hablar de temas de complejidad órdenes espontáneos sobre todo Hayek que habló mucho de ello se le reconoce incluso por algunos reconocido como teórico de la complejidad tal cual aunque tampoco en gran medida pero sí algunos lo reconocen como teórico tal cual no como predecesor ni nada de eso y Lavoie fue uno de los primeros que en aquella época en los 80 pues se ve que estuvo bastante atento a lo que estaban haciendo fuera de la economía y se dio cuenta descubrió los trabajos de Prigollín y Nicolis y lo que estaban haciendo desde el Santa Fe y demás y dijo bueno esto se parece mucho a lo que nosotros llevamos diciendo o lo que nosotros los austríacos decimos y pues empezó a referirse a muchísimas de la idea de la escuela neoclásica intentó introducirlas dentro de la perdón la economía de complejidad intentó introducirlas dentro de la escuela austriaca fue uno de los primeros que eso sí que era digamos rompedor en decir que la economía austriaca podría usar matemáticas a través de por ejemplo modelos computacionales basados en agentes y tiene en ese mismo artículo plantea la idea de que también con las implicaciones que pueda tener para la política esta idea de la complejidad la teoría del caos concretamente pues establece que la política económica debe dejar de ser una política basada en el control y debe basarse en lo que él llama la cultivación que no es su término sino que lo acuñó previamente Friedrich Hayek porque él ya se había centrado en la idea del orden espontáneo entonces al final la política económica en vez de enfocarse en eso en el control que asume que uno puede tener poder controlar determinar ciertas variables como ya no es posible y el enfoque de complejidad nos demuestra eso la política económica debe centrarse en la cultivación de un orden emergente y esa sería la principal conclusión y una de ellas por supuesto es que el Estado o el policymaker pues evidentemente como demuestra la complejidad no puede controlarlo todo porque los fenómenos muchos de ellos no son predecibles ¿Qué relaciones podemos encontrar con escuelas de pensamiento? Pues las voy a mencionar brevemente con behavioral economics economía del comportamiento podemos encontrar la idea de racionalidad limitada sesgos es decir de todo lo que viene siendo cómo se puede plantear la heterogeneidad de los agentes pues es verdad que la economía de complejidad puede beber mucho de la economía del comportamiento por otro lado con los post keynesianos que lo he puesto con doble doble A y N los post keynesianos pues por ejemplo Barkley Roser es post keynesiano y se reconoce como tal y ellos por ejemplo los post keynesianos tienen una muy buena aportación sobre la idea de la incertidumbre y esto es fundamental por ejemplo para la economía de complejidad y cómo pueden plantear la incertidumbre además los enfoques que pueden tener por la perspectiva del mundo de las finanzas también son bastante llamativos o interesantes para los economistas de complejidad el institucionalismo por su parte también es bastante interesante importante para la economía de complejidad puesto que define un poco el marco conceptual y cómo puede evolucionar ese marco conceptual o el marco de acción donde se tienen que dar los comportamientos emergentes y también así mismo cómo emerge la propia institución y los comportamientos luego el enfoque evolucionista que también es muy interesante porque al final se ve la economía en evolución no en equilibrio y por tanto pues se tiene que estudiar cómo va desarrollándose en el tiempo y por otro lado también tiene que ver con la escuela austriaca por muchos conceptos que hay dentro de la propia escuela austriaca como que por ejemplo los austriacos se rechazan la idea del equilibrio y se reivindican como los estudiosos de alguna manera del proceso de mercado y no del equilibrio de mercado por tanto una cosa interesante es que Jason Potts que lo hemos mencionado previamente tiene un libro muy bueno de mi punto de vista que se llama The New Evolutionary Microeconomics donde intenta desde una visión heterodoxa y de complejidad pues ver cómo se puede construir de alguna manera la nueva microeconomía alternativa a la neoclásica y aquí dice que la economía de complejidad aunque venga de la física pero la mayoría de sus aportes provienen del conjunto no de una sino del conjunto de teorías heterodoxas y menciona todas y cada una de ellas y cómo contribuyen a la cómo pueden contribuir con determinadas teorías desarrollos independientes de cada una a crear un paradigma una teoría una corriente microeconómica de complejidad por último también me gustaría mencionar posibles riesgos de esta idea de complejidad de computación uno de los posibles riesgos es creer que es posible la ciberplanificación y esto tiene que ver directamente con la propuesta que se conoce como cibercomunismo ya existe y la propusieron a finales de los años 90 aunque recientemente se ha desarrollado incluso un poquito más porque hay nuevos teóricos desarrollando algunas cositas y en su origen la crearon Paul Cotshot y Alan Cottrell un economista y un informático británico y la idea era un poco decir bueno revisamos el debate del cálculo económico socialista desde además una perspectiva marxista no neoclásica que era la que podía tener en su origen Oscar Lange y todos los neoclásicos que se vieron con Misse y con Hayek y además nos damos cuenta de que en cierta forma los austríacos pudieron ganar aquel debate porque todavía no se habían desarrollado las técnicas computacionales que permitieran la planificación de la economía entonces ellos plantean que con Big Data Internet of Things inteligencia artificial o Machine Learning a través de algoritmos de consumidores pues de alguna forma pueden planificar la economía y de hecho más de una vez ya he escuchado a alguien decir cuando se refiere es verdad que esto lo he podido ver en Twitter pero quiero decir que esto tiene trascendencia y que cala en la gente y en los argumentos que usan por ejemplo muchas personas que creen en la planificación central pues directamente dicen si hay algún austríaco en este caso por ejemplo debatiendo argumentando con las ideas que presentaran Misse y Hayek en aquel debate pues automáticamente le dicen pero que esa idea ya es tan obsoleta que llegaron los cibercomunistas y argumentaron que es posible gracias a la tecnología que hoy existe o sea que de alguna manera ellos intentaron dar respuesta a lo que ellos consideraron que había sido una respuesta que no habían dado desde el lado de la planificación y ahora igual nosotros somos los que tenemos que los que desde un enfoque de complejidad pues incluso apelando a lo austríaco en este caso que son los que se vieron inmersos en el debate pues igual son los que tendrían que dar una respuesta a esta nueva cuestión que es si verdaderamente esas técnicas nos permiten planificar la economía y volver de nuevo casi al inicio del debate del cálculo económico de alguna forma esto lo hemos retomado Víctor Espinosa William Wan y yo mismo y hemos identificado desde la propia teoría de complejidad en vez de referirnos a argumentos que desde mi punto de vista pues pueden ser un poco más vagos o en el sentido de que no están bien especificados pueden ser ambiguos para gente de fuera pues en vez de referir a cosas como la creatividad empresarial o incluso el aprendizaje que puede estar de alguna forma un poco más entendido o la incertidumbre directamente nos hemos ido a la teoría de complejidad y hemos argumentado que la ciberplanificación no es posible porque tiene un gran problema de computabilidad o de cálculo relacionado directamente con el concepto de emergencia porque la propiedad privada es fundamental como institución como institución para poder conseguir el desarrollo de lo que sería el sistema por tanto si se acaba con la propiedad privada que es una de las propuestas de estos autores pues directamente se rompería la emergencia dentro del propio sistema que la economía y que ellos en teoría tienen que reconocer no ser como complejo en último lugar pues la última diapositiva que es ¿por qué? la pregunta es viendo supuestamente las ventajas que podría tener la economía de complejidad versus la economía neoclásica o el paradigma mainstream ¿por qué no es ya paradigma? pues porque hay una serie de limitaciones hay una cuestión que es un posible trade-off entre realismo y simplicidad que Paco ha apuntado bastante bien a él a mí personalmente el comentármelo y es un poco la idea de vale la economía de complejidad empieza quiere aspira a ser más realista a tener fundamentos más realistas incluso modelos más realistas que la economía neoclásica pero eso tiene un coste y es el coste pues de que los modelos que tengamos sean menos aplicables a muchas circunstancias que sean pues eso que al mismo tiempo pues pierdan poder explicativo de cara a otras muchas situaciones que puedan darse y al mismo tiempo también el coste que tiene computacional también por supuesto y el de perder de alguna manera pues versiones más sencillas de poder entender el mundo de buena forma pero claro también se plantea el tema de bueno por ser más simples o plantear las cosas de forma más sencilla renunciamos también al realismo entonces de alguna forma pues eso es algo que queda pendiente y puede ser uno de los motivos por los que por ejemplo muchos economistas no abracen la complejidad porque digan bueno no está mal incluso uno de ellos es Danny Rodrik cita a Colander and Cooper si dicen que la complejidad está bien porque es un enfoque más realista dice pero al final tiene mucho coste y por tanto perdimos muchísima simplicidad que es una de las máximas también dentro del mundo científico porque por tanto hay que comparar ese trade off entre simplicidad y realismo por otro lado también hay coste hundido referido al capital humano es decir hay muchos economistas que se han dedicado una carrera entera a desarrollar teorías de equilibrio pues es complicado que de repente renieguen de alguna forma de todo ello y asuman pues que su trabajo durante tanto tiempo pues ha podido estar equivocado o no ha sido el más acertado de alguna forma sin embargo esto es lo que le ocurrió a Kenneth Arroud teniendo ya un premio Nobel incluso y también hay otra cuestión que es que la complejidad puede plantear también un cambio metodológico epistemológico dentro de las propias ciencias esto es una hipótesis que yo manejo exclusivamente que además de la cuestión del realismo pues tenga que ver un poco también con la cuestión de la verificación porque algo que está bastante debatido es como por ejemplo podemos debatir como por ejemplo podemos verificar agent based models modelos complejos todavía hay modelos hay formas indirectas se están desarrollando pero la mayoría de ellos se basan simplemente en desarrollar hechos estilizados que son difíciles de verificar en muchos casos y después también no puede desde un punto de vista político cultural incluso psicológico de sesgos pues no conviene pues debilita el poder del economista del político o del experto en favor de lo que sería la autoorganización del mercado y menciono esto porque precisamente es una de las cosas que hay que tener en cuenta como decía Tomás Kuhn de cara a entender la evolución de los paradigmas así que con eso termino muchas gracias y pues estoy abierto a todas las preguntas que queráis hacer muchas gracias Vicente has hecho has hecho honor al título de la conferencia entonces vamos a pasar al turno de preguntas a ver si podemos aclarar algunas dudas Vicente muchas gracias una conferencia excelente has mencionado que todo esto de la complejidad tiene relación incluso empieza basándose en cuestiones de matemáticas y física química también y has mencionado la biología tu presentación es estupenda yo para enriquecerla lo que haría es cúrrate más esa parte e intenta poner ejemplos de que ecuaciones matemáticas parecen simples y dan en principio esto es muy simple y da resultados simples o algunas parecen simples y resulta que dan resultados complejos que eso es parte de la teoría del caos de dinámica no lineal y buscar eso sistemas físicos que son simples y que son complejos y por qué lo has mencionado casi todo simplemente ir poniendo ejemplos y hacer posible gráficos figuras fotos vídeos para enriquecerlo un poco sé que eso lleva trabajo pero es como propuesta en biología esto ya explota en biología aparece la idea de evolución biología da origen todo lo que es cibernética entonces ya tienes ahí igual ejemplos para sobre todo para tener metáforas con las que trabajar porque casi siempre vas que es lo normal donde te sientes seguro a la economía entonces vas a la economía y me parece muy bien hacerlo pero de las cosas que a mí más me entristecen alguno de ser un biólogo me ha dicho bueno la biología no tiene nada que ver con la economía y no os enteráis de nada toda la biología es acción y decisión es economía pura solo que es economía no humana pero es economía igual solo hay un concepto que te ha faltado y es crucial y es verdad que muchos autores no lo mencionan aunque los han mencionado casi todos y mira que son muchos autorreferencia autorreferencia reflexividad y recursividad es lo que da un nivel de más complejidad a sistemas ya de por sí complejos de hecho por ejemplo en todo lo que es cognición la autorreferencia es representarse a sí mismo no solo representar la realidad sino representarte a ti mismo como representando la realidad y es lo que da origen a la conciencia y a cogniciones digamos de nivel superior solo porque veas que eso te falta meterlo ahí y respecto al cibercomunismo es súper interesante a mí me parece que es la gente que está metiendo la pata otra vez porque la crítica en su momento yo creo que ya se la hicieron pero es una respuesta muy sencilla ellos creen que los computadores solo pueden utilizarse para comprender la economía y tratarla como un dios desde fuera aquí habría la idea de sujeto-objeto la idea del dios que mira desde fuera y los ordenadores no hacen solo eso los ordenadores también lo utilizan los participantes de la economía para generar la propia economía luego no tienes simplemente una capacidad computacional cada vez mayor para entender un sistema que sigue siendo el mismo tienes una capacidad computacional cada vez mayor para conocer un sistema que cada vez es más complicado y el ritmo al que el sistema se complica es mucho mayor a la capacidad que tú tienes para comprenderlo es decir no solo es que la cosa va en la dirección completamente contraria a la que creen ellos cada vez es más difícil representar esa economía no cada vez es más fácil efectivamente gracias Paco me lo ha apuntado todo porque me interesa sobre todo también por el tema de la cognición por ejemplo Robert Axel tiene un paper incluso en Review Fast and Economics donde habla de la cognición como el elemento fundamental dentro de lo que sería o de donde casi parte la mayoría de básicamente la emergencia tiene en origen la cognición directamente en un sistema complejo diría un poco Robert Axel entonces me gustaría también meterme en ese tema de la cognición y como sumando a lo que has comentado de la biología porque es verdad que se me ha olvidado mencionarlo por ejemplo Brian Arthur en ese paper de la tabla que se llama Foundation of Complexity Economics habla de se refiere directamente a Alfred Marshall y como él se inspiró en Herbert Spencer y Herbert Spencer en teoría en Darwin para la idea de aplicar esa idea un poco más evolucionista tomada de la biología a la economía y él se refiere a Marshall aunque incluso he leído en caso de he leído en también en Jason Potts que es curioso que normalmente el concepto de evolución que ahora se entiende en la biología y el concepto de evolución que también intentan aplicar los teóricos de complejidad a la economía no es estrictamente el darwiniano sino que son de sus seguidores o sea que eso también resulta interesante porque no es directamente Darwin sino que son otras definiciones más completas que se han dado posteriormente otra cosa que me ha parecido enriquecedora de tu charla y en esto te he visto una evolución no sé si porque yo te he ido dando toques es que ya no intentes llevarlo todo a lo austriaco lo austriaco esto lo austriaco lo otro como si lo austriaco fuera el centro del mundo y la complejidad algo que podríamos añadir yo en cierto modo creo que es al revés la idea de complejidad es una base del mundo la aproximación austriaca es una de las aproximaciones posibles que acorta sus propias patas cuando por ejemplo dice bueno matemáticas no y bueno datos empíricos no y después así muchas cosas del mundo no las vas a comprender sobre todo porque igual crees que las matemáticas es un mundo muy limitado cuando hay matemáticas de la complejidad que se pueden aplicar siempre con con la humildad de decir oye esto va a ser una herramienta limitada igual que es una herramienta limitada la lógica y el lenguaje de la praxeología pues las matemáticas también se puede abusar de ellas vale tenemos alguna pregunta en youtube Juan de Dios pregunta los sistemas neurológicos pueden saltarse las limitaciones lógicas de la programación tradicional y generar modelos con n parámetros que puedan evolucionar por sí mismos no sé si hay en el público que que quiera responder a la pregunta Iván por ejemplo puede responder yo tenía que avisar al principio de la conferencia que no o sea y además Paul también seleccionando bien la vamos a ver entonces esta también de Juan de Dios en qué mejor un modelo complejo respecto a un austriaco y cuánto más es costoso generar un modelo complejo frente a un austriaco vale o sea incluso voy a responder a esa incluso antes voy a intentar por si sirve de algo responder algo a esa pregunta así que luego te pediría que la digas de nuevo con respecto a cómo se puede aplicar los agent based models esa era la pregunta cómo se pueden aplicar los agent based models o los modelos de complejidad a la economía austriaca pues hay varios autores que ya lo han explicado de alguna forma y plantean incluso en términos plantean primero digamos las dos metodologías de la escuela austriaca prasiología y por otro lado método analítico compositivo y dicen que incluso dentro de lo que sería la prasiología no en las leyes más universales sino en lo que ellos llaman historia con conjectural history ahí sí se podría aplicar porque estamos hablando de construcción imaginaria y los modelos computacionales pues permitirían de alguna manera intentar reducir ciertas o hasta cierto grado la cláusula del ceteris paribus es decir intentar manejar un poco más de variables que podríamos llegar a manejar simplemente pues pensando nosotros mismos o con un modelo simple y eso es verdad que está un poco más relacionado con el método analítico compositivo de Menger o de Hayek pues al final que intenta estudiar los órdenes espontáneos y ahí es donde algunos austríacos ven que hay clara compatibilidad yo también lo veo que se puede aplicar los agent based models pues para intentar entender con determinados modelos pues procesos emergentes que se puedan dar en la economía y eso es compatible con la metodología de la escuela austríaca en el lado por ejemplo del método analítico compositivo de Hayek y Menger y después el coste pues supongo que dependerá del tipo de modelo que se quiera plantear o sea no sabría decirte ahora mismo a priori pues un cálculo una estimación de cuánto puede ser el coste computacional de determinados modelos pero supongo que eso será otra cosa que también tendrá que verse no solo desde el punto de vista computacional sino también desde el punto de vista pues de la aplicabilidad porque nosotros podemos intentar generar un modelo que tenga un alto coste computacional pero que en sí mismo luego sea del grado de complejidad que pueda llegar a tener la estimación concreta de determinadas variables pues pueda ser prácticamente no pueda tenerse digamos casi una relación relativamente aplicable universal de alguna forma a ciertos casos o sea muy concreta o incluso caótica en donde no podamos entender una relación clara de causalidad entonces supongo que dependerá del modelo y de las pruebas estimaciones que se pueden ir haciendo de las veces que se pueda correr el modelo se pruebe una variable otra al final un poco depende yo creo que depende un tanto de eso y la primera pregunta ¿cuál era? voy espera que tampoco me la sé de memoria los sistemas neurológicos pueden saltarse las limitaciones lógicas de la programación tradicional y generar modelos con n parámetros que puedan evolucionar por sí mismos pues eso Paco ¿podrías decir que sí o que no? sí sí si hay por ejemplo una de las ramas de la inteligencia artificial son los algoritmos genéticos que son programas que se alteran a sí mismos un programa se considera que es como algo intocable en la memoria que procesa que altera otras cosas que están en la memoria los datos pero en realidad el programa son datos entonces tú el programa ves como la idea de autorreferencia es importante el programa que evoluciona lo hace porque se modifica a sí mismo de alguna manera es decir parte de su algoritmo incluye la posibilidad de modificar ese algoritmo entonces se hace muchísimo más complejo y esto no es tontería sino o sea digo que no quiero que sea una tontería pero de alguna forma eso como se puede ver limitado o se ve limitado por el tema de la incompletitud de alguna forma el problema de la incompletitud es cierto pero está lejísimos es decir estos son problemas de lógica y metalógica que conviene tener en cuenta cuando has hablado de eso de complejidad matemática o complejidad computacional son cosas que conviene conocer pero pretender llevarlos bueno y nos debemos preocupar ya por Gödel y teoremas y tú respuesta no o sea existen limitaciones prácticas mucho antes igual que yo he estado leyendo y escribiendo alguna cosa sobre los que ligan física y economía y dicen se nos van a acabar los recursos naturales y por la segunda ley de la termodinámica todo va a ser entropía y yo no va a haber manera de hacer trabajo y digo chavales vivís en un mundo que no es el real no esos son problemas que ocurrirán en trillones cuatrillones de años ahora no vale vale bueno ya no hay tiempo para más muchas gracias Vicente y nos vemos el año que viene con más conferencias Gracias por ver el video.